Bueno, entonces para que todo esto que acabamos de ver lo aterricemos un poquito, les voy a mostrar un poco como los ejercicios que les proponemos y vamos a tratar de hacer tres pequeñitos aquí entre todos. Entonces, de nuevo fui a buscar temas de WordPress, a buscar dónde había cosas chéveres de layouts. Entonces les estoy dejando primero el vínculo a la página. Esta vez se los voy a dejar porque los temas de WordPress son tan cochinos que es difícil que hagan trampa viendo el código de ahí, pero pueden sacar como colorcitos y cosas de ese estilo. Pero si se quieren dar cuenta de qué tan chambón puede llegar a ser uno, vean temas de WordPress. La gente hace unas vainas. Pero bueno, entonces tienen un componetico aquí con tres tarjeticas, un componetico ahí con cinco iconitos y bueno, algunas cosas. Este también que es como el típico de tres diseños. Este que tiene un footer ahí. Este que tiene unos iconitos ahí a desnivel. Acá también tienen uno como medio típico, pero con una imagen alineada a la derecha. Otras tarjeticas. Bueno, ahí pueden ver distintas cosas y como les digo, les voy a dejar los vínculos en la descripción del video y a ustedes les paso el archivo para que puedan ponerse a jugar con eso. Miren, este es psicodélico. Como para que se despierta. Bueno, pero antes de que nos vayamos, entonces, listo, les voy a proponer que hagamos esto juntos. Entonces, nuestro primer... Ay, no, mentira, espera. Este no era. Este no es el primero que quiero hacer. El primero que quiero hacer es el de Roneby. Entonces, subamos un momento a este. Bueno, entonces, tenemos un diseño que queremos que en desktop sea una sola hilera con tres tarjeticas de cada uno un tercio de la pantalla. Y efectivamente quiero que cuando yo vaya a mobile y la pantalla sea menor que una dimensión que se nos antoje chévere, que podría ser 900 píxeles, quiero que quede efectivamente como está ahorita en columnas. Lo más básico de Flex. Entonces, esperen, cierro esto. Entonces, listo. ¿Con qué arrancamos? Aquí está el HTML. El HTML, todo el componente está metido entre un artículo que llamamos Options. Y cada... Ese contenedor tiene tres sections. Y cada uno se llama un Option Card. Y cada Option Card tiene una imagen, un título, un P y un Anchor. Y si tienen curiosidad, en main.css tengo lo básico que debería tener uno siempre. Tengo un border box para que sea bonito. Y las tarjetas tienen un estilo para que se vean así. Ahí no hay nada misterioso. Align, LineHaves, Puentes. Nada ahí raro. Borders, Padding, cositas pequeñas. Y nada, ese es el reto. Necesitamos ponerle estilos para que, de nuevo, para que en desktop me quede una sola hilera con tres tarjetitas de un tercio de la pantalla cada una. Y en mobile, efectivamente, se me vea en una sola columna, que es como el requerimiento estándar en mobile. Entonces, y obviamente, mientras que Harry se sienta, los demás pueden opinar sobre cómo lo resolverían ustedes. Entonces, realmente, esta es la parte más importante, nuestro Options de acá. Listo. Entonces, ¿cuál sería el primer paso indiscutible para llegar a hacer un diseño en Flex? Sí, se llama Options. Pero, sí. Options, si no estoy mal. ¿Y cuál sería la primera propiedad? Display Flex. Pues, dale, ponlo a ver qué hace. ¿Cómo pongo los corchetes en este computador? ¿Los corchetes cómo los pongo? Ya te digo. Directamente. Creo que está después, después leí de bueno. No. Con este Alt y estos dos. ¿Y estos dos? Ok. Listo. Entonces, Options. Entonces, primero, Display Flex. Listo. Ahora, guarda y ve al navegador y mira si eso hizo lo que tú esperabas que hiciera. ¿Cómo en 6? De hecho, antes de... Sí, ya grabaste. Antes de eso, ¿saben qué va? O sea, una vez que aplicamos esto, ¿se acuerdan, no? Nuestro diseño era una columnita de tres. Apenas haga eso, ¿qué esperan que suceda? O sea, ¿está en Line? No, ¿está en Line? No, está Flex. Entonces, Flex. Qué pena. Dale. Entonces, miremos primero a ver si sucede lo que esperamos que suceda. Pero acá tengo que hacer F5, ¿no? Pues... ¡Guau! Eso es lo que esperaban que hiciera, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces. O sea, que esté en una línea de no poder utilizar la palabra InLine para decir que esté en una línea. No, InLine es otra cosa. Completamente distinto. Pero entonces, digamos, cuando esté en una sola línea, todo lo... ¿Cómo lo dice? ¿Está en una línea? Sí. Ok. Es que, otra vez, esto no es que esté en una sola línea, porque si esto... Si yo acortara la pantalla y jugara con el Wrap, de repente ya no va a estar en una sola línea. InLine sí es como, en teoría, que siempre esté en una sola línea. Pero no, en este caso, lo que sabemos es que el... Esos son flex ítems, porque están dentro de un contenedor que tiene display flex. Ok. ¿Sí? ¿Bien? Listo. Quedaría decirlo. Dale. Dale. Ah. Ponlo InLine a ver qué hace. Oh, pero... ¿Qué tipo de cosas son? ¿Son... ¿Dip? No. ¿Sí era? ¿En HTML era div? Ah, verdad. Esa es una buena cosa, ¿no? Options es el contenedor. ¿Le quieren poner InLine a qué? ¿Al contenedor o a los ítems? Ok. Entonces, ves, hay otro archivo que se llama optioncard.css. Entonces, ¿qué? ¿Comento este? No, no, no. Ah, bueno. No, porque si no... O sea, ¿puedes tener las dos? Entonces, pues, quítalo. Todo se puede, ¿no? Entonces, podrías hacer cosas raras como... Si era así. Que el contenedor fuera una cosa... No, borra, lo borra. ¿Lo borro? Ok. ¿Al contenedor o a los ítems? No, entonces, espera. Listo. Ponle Display InLine. Ahora, de nuevo. ¿Qué esperarías que pasara? Lo mismo, ¿no? Nada, no. Algo debe pasar. Así no... Así visualmente no lo veamos. Pero, ¿qué esperarías que pase si yo le pongo Display InLine al contenedor? Sí, yo también pienso en lo mismo. Dale. Pero, pero... No, sí. Si está aquí azul, es que no has guardado. Ok. Ahora sí, ve. Ojo que otra vez, se lo están poniendo al padre, ¿no? No a los ítems. Es que eso hace toda la diferencia. ¿Listo? ¿Refrescaste? Pero tú sabes, o sea, como el padre... ¿Refrescaste? No, no, no lo he refrescado. Pero es que tengo una duda antes porque de pronto no va a funcionar. Ojo, claro. Ahí le están diciendo al padre que se vuelva InLine. Ahí el InLine está tratando de tener estos tres y el Section tiene Display Block. Entonces, cada uno de ellos está tomando el ancho de la pantalla y eso es lo que deberíamos esperar que pase. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si a los Sections les pongo Display InLine? Hay una forma fácil de saberlo. Pero de nuevo, o sea, otra vez, ¿qué esperarían ustedes que pase si efectivamente... Bueno, entonces ahora, dale. Entonces, ¿lo modifican en el main? Sí, no, pero entonces ve a optioncard.css. Listo. Y busca un estilo que diga solo optioncard, que debe haber uno arribita. Listo. Ya se le pongo Display. Display InLine, que era lo que ustedes sugerían. Todo eso es Box Model. Si tú entiendes Box Model, en teoría deberías saber qué debería pasar ahí. Guarda. Refresca. Hace un montón de cosas medio raras, pero en teoría sí está tratando de que las cajas se alineen de alguna manera. Seguramente hay otros estilos que estoy haciendo para que se vea bonito. Entonces ahí se ve un despelote, pero... ¿Cuál es la cosa? Que todas las propiedades que vimos, Flex Order, Flex Shrink, Flex De... Solo funcionan cuando el display es Flex. Entonces, por ejemplo, listo. Yo podría tratar de hacer un diseño en que sea InLine, pero si necesito usar algo de cualquiera de sus propiedades de Flex, ya no me funciona y necesitaría de que el contenedor efectivamente sea Display Flex. Entonces, listo. Ahora sí. Volvamos a nuestro diseño. A nuestro código. Qué pena. Quítale ese display InLine. Listo. Y ahora si quieres cierrela, porque esa no deberíamos tener que tocarla otra vez. Listo. Y ahora en vez de InLine, ponle Flex. Listo. Entonces, de nuevo si quieres, guarda y volvamos a ver que efectivamente eso... Listo. Ahora, necesito que en Mobile, y de nuevo supongamos que Mobile es hasta 900 píxeles, necesito que en Mobile eso se vuelva a ver en una columna. Entonces, obviamente si quieres, haz la pantalla un poco más pequeña. Obviamente, ahí no está haciendo nada, pues está tratando de mantener el contenido en 900, pero no está haciendo Responsive. Entonces, ¿cómo podemos lograr que en Mobile se vea distinto? Listo. Necesitamos un Media Query. Fácil y sencillo. Entonces, si quieres salte de acá. Listo. Harry, ¿te acuerdas cómo se hace un Media Query? No, es que no lo sé. Arroba Media. Listo. ¿Qué más? Arroba Media. El Media Type. ¿Qué es el Media Type? Si es para una pantalla o es para impresión, no sé qué. Entonces, espacio. Espacio. Screen. Como pantalla. Listo. Espacio. And. Entonces, listo. Este Media Query es para pantallas. And. Y. Ajá. Listo. Y entre paréntesis. Listo. ¿Alguien se acuerda cómo le digo que dispositivos que tengan un máximo de tantos píxeles? Entonces, max-width. Entonces, eso significa, aplique estos estilos para una pantalla siempre y cuando el width sea hasta lo que yo le ponga ahí. Entonces, max-width, dos puntos, 900 píxeles. Listo. Ahora, hazle una llavecita ahí después. No voy a copiar. No voy a copiar lo que me recuerdo como. Listo. Listo. Y dentro del Media Query, ¿qué deberíamos poner? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Ok. Entonces, otra vez hay que poner el selector que queremos modificar. Entonces, en este caso sería otra vez Options. Punto Options. Listo. Y otra vez llavecitas. Sí. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, lo que estamos diciendo es que vamos a poner una regla para ese selector de Options que solo se va a aplicar en este caso. Listo. Listo. Entonces, obviamente, cuando yo pongo Display Flex, todas las propiedades Flex existen, pero él tiene valores por defecto. La propiedad, el valor por defecto de Flex Direction es Row. Por eso es que lo estamos viendo en una hilerita. Y ahí lo que queremos es sobreescribirla. Entonces, Flex-Direction. Y dale Column. Listo. Guarda. 900 píxeles. Bájalo hasta que... 900 píxeles. ¡Guau! O sea, es como... En serio. Hice tres líneas de código y ya tengo un diseño que es... Con floats. Claro, floats es una mamera. Pero, volvamos a otro punto. Eso es lo bonito de tener Media Queries y tener una propiedad que está hecha para lo que nosotros queremos. ¿Sí ven lo fácil y sencillo que es sobreespezo? ¿Cómo es lograr tener un diseño responsive? Sí, eso fue la lección de ayer. Los Media Queries lo que hacen es encapsular reglas de CSS. Entonces, la cosa es decirle, listo. Esta regla CSS solo se aplica en caso de esto. Todas las reglas que estén antes del Media Query o después del Media Query se aplican siempre. Pero, otra vez, por orden, siempre pongan arriba de los Media Queries todo lo que sea general o de mobile. En este caso lo estamos haciendo al revés, pero como quieran, la historia es eso. Digamos, no revuelvan Media Queries con cosas que no sean Media Queries y... ¿Listo? ¿Todo el mundo claro por qué funcionó nuestro ejercicio? Chévere, ¿no? O sea, de verdad, muy sencillo. Hasta un backend lo puede hacer. Literalmente. ¿Listo? ¿Harry bien? ¿Entendiste todo cómo funciona todo? Sí, sí. ¿Listo? Necesitamos otro voluntario. ¿Listo? ¿El fácil o el difícil? ¿Es el fácil o el difícil? Bueno, mande el siguiente. Bueno. Listo. Entonces. Tenemos... Tenemos un componente que tiene básicamente tres cajitas. Una cajita a la izquierda, una cajita en la mitad y una cajita en la derecha. Si alguna vez tienen curiosidad, en chino o en kanji, así se escribe izquierda, medio y derecha. Listo. Nos sospechas de un principio. Sí. Listo. Agrandemos esto. Y abramos nuestro archivo para ver cómo está funcionando al principio. Ven, tú que estás ahí. Puedes ir un archivo más arriba. O desde Dexter también. Eso. No. Uno más. No. Entonces ve a Dexter. Listo. Two Dimensional Layout. Ok. Abre el index. Listo. Y sí. Ah, bueno. Listo. Sí. Entonces. Si ustedes ven el markup, básicamente es eso. ¿No? Tenemos tres cajitas. Izquierda, centro, derecha. Y si ustedes ven, ahorita hay unos mínimos estilos. Entonces de nuevo, el main no tiene nada importante. Nuestros resets de alguna manera. Y básicamente lo único que tengo es un tamaño de fuente para que se vea bonito. Una altura de la tarjeta para que se vea bonito. Y tres colores distintos para las tres secciones. ¿Listo? El reto es que queremos que en mobile las tres cajitas queden en una misma hilera. Izquierda ocupa la mitad del tamaño del centro. De la del centro. Y la de la derecha ocupa también la mitad del tamaño de la del centro. O sea, la del centro es más grande que las de los extremos. Los extremos son del mismo tamaño. Y el medio es proporción dos a uno con respecto a los de la izquierda. ¿Listo? Entonces, bueno, si quieres arranquemos por ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso se vea primero en una hilera? ¿Alguien quiere? ¿Sí? ¿Qué? Dale. ¿Debería ser? ¿Debería ser qué? Display Flex. ¿Listo? Entonces, no sé si se acuerdan. Él en teoría en un principio trata de ocupar el tamaño de su contenido. Por eso es que se ve terriblemente pequeño. Entonces, listo. Ahora, ¿cómo hacemos para que la de la mitad sea el doble de grande que los dos? Que las dos secciones de los lados y los lados tengan el mismo tamaño. Sí, o sea, todo debería ocupar todo el ancho de la pantalla. La mitad debería ser el 50%. La izquierda debería ser el 25%. Y la derecha debería ser el 25%. ¿Cómo controlamos el tamaño de un ítem de...? ¿Listo? Entonces, dale. Entonces, izquierda y derecha deberían medir 25% y middle debería medir 50%. No sé, tal vez, no sé. Intentemos, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Bueno, entonces, efectivamente ahí parece como si cada sección... Ven, de hecho, haz una cosa. El de la derecha en el proyector no se ve. Entonces, cámbiale... No, el de la derecha. Ese es el de la mitad. Ese es ese... ¿Alguien conoce un gris bonito? 7, 7, 7, por ejemplo. Sí. Todos los tres, los que repitan tres, son grises. Bueno. Entonces, listo. Ahora solo falta que el de la mitad sea el doble que los de la... ¿Sí? Acá, el primero es left, después right y después middle. ¿Listo? ¿Cómo hago que el middle ahora sea el doble de grande que los de los lados? Es que parece un juego, ¿no? Dios mío. ¡Guau! Bueno, ahora achiquítalo a ver qué pasa. Y llegamos a la parte número 2 de nuestro ejercicio. Ahí obviamente está haciendo lo que le dijimos. Está tratando de ocupar la izquierda del 25, el del centro del 50. ¿Sí? Obviamente si ustedes quisieran ponerle margin a eso, entonces, pues le pueden poner a cada componente su margin y deberían restar ese porcentaje de las cajitas, pues para que siga manteniendo la proporción, ¿no? Listo. Ahora, esa es la parte fácil. Listo. Ahora quiero que cuando lleguemos a mobile, y de nuevo supongamos que mobile para nosotros va a ser hasta 900 pixeles, quiero que la caja de la mitad se quede en su propia hilera y las dos cajas de la izquierda y la derecha queden abajo, una al lado de la otra, del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces movemos esta de la mitad, se va a su propia hilera, ocupando el ancho completo, o si no, no sería fácil hacerlo. Y izquierda y derecha bajan a la hilera de abajo y ocupan 50-50. Listo. Primero que todo, ¿alguien sabe si eso se puede ver con algo que vimos hoy o estoy echando cañazo y les estoy poniendo algo imposible? ¿Cómo se puede? ¡Jajá! Muy buena sugerencia. La clave es order. No, no, espera. Primero hallamos a lo más interesante que es ¿cómo le digo que se vaya para arriba, a su propia hilera? O alternativamente, ¿cómo le digo a los hijos que se vayan para abajo a una hilera distinta? Entonces, Harry sugirió order y yo estoy de acuerdo que order puede ser útil. ¿Cómo usarías order para lograr algo de ese estilo? ¿Cómo usarías order para lograr algo de ese estilo? ¿Cómo usarías order para lograr algo de ese estilo? ¿Cómo usarías order para lograr algo de ese estilo? Listo. Entonces, primero que todo, estoy de acuerdo. Si no le das wrap, esto no va a funcionar. Entonces, dale. ¿Cómo se pone el wrap? Listo. Ahora de nuevo, seguimos patinando en la parte más importante. ¿Cómo usamos order para empezar a lograr lo que queremos? ¿Qué es lo que debería pasar para que las de los lados se vayan para abajo o que la del medio se vaya para arriba? Acuérdense que para Flex todo es una sola dimensión, ¿no? Y solamente él hace una nueva columna cuando se queda sin espacio para acomodar nuevos ítems. ¿Eso ayuda o no ayuda? Listo. ¿Alguien tiene ideas de qué podríamos hacer? Listo. No, media query. Pues, sí, eventualmente tenemos que poner un media query, pero a lo que voy es cómo usaríamos order para lograr hacer lo que queremos. Ordenar los cuadros, darle, o sea, ordenar los cuadros y después hacer la atracción. ¿Pero qué tengo que poner? ¿Order? ¿Cuánto? ¿A quién? El de la mitad es el que quiero que sea el primero. ¿Cierto? Entonces, el que dice middle, pongo order. Entonces, bueno, listo, menos uno y los otros podrían tener. Antes de que cambies eso, también hay otra cosa que es importante y es que eso solo queremos que pase en mobile. Entonces, quítale el order menos uno por ahora. ¿Listo? Y hace un media query. Sí. A mí me gusta dejarlos más abajo, perdón. Pues, porque puedo leer todo lo que estoy haciendo y abajo leo lo que estoy sobrescribiendo. Ah, de hecho, si no lo pones abajo, seguramente hay cosas que no te funcionan tan chéveres. Entonces, screen and max width. Se te fue un punto. 900 píxeles. Listo. Entonces, ahora sí. Sí. ¿Alguien cree que con eso es suficiente? Bueno, de hecho ya, Eduardo ya nos hizo spoilers. Listo. No es suficiente, pero está cerquita o no. ¿Qué hace falta para que middle quede en su propia hilera? Como que no haya espacio para nadie más. Listo. Dale enter. Listo. ¿Qué tengo que decirle a Flexbexis para que él deje eso en una sola hilera? Ahora de nuevo. ¿Siguen? Eso no es exactamente un diseño de dos dimensiones. Es simplemente decirle ¡Ay, ya no tiene más espacio! Entonces, le tocó poner otra hilera. ¿Ya refrescaste? Sí. Entonces, no es exactamente que yo esté haciendo un diseño en dos dimensiones. Por eso les digo que Grid es mejor para estas cosas. Pero Flexbox ustedes lo pueden usar para hacer cosas basiquitas como en este caso. No podría poner, digamos, para que no, o sea, poner punto comment, o sea, poner las dos, los component card, right and left, en la misma y ponerle el... ¿Sí? O para que no me toque volver a escribirlo. Sí. No, lo que yo decía era, digamos, para no tener que volver a copiarlo. ¿Me acuerdas? No, o sea, ahí donde dice component, right and left, no lo puedo, digamos, poner, o sea, para que no me toque escribirlo varias veces, sino poner la clase al lado de la otra clase y abrir las dos clases. o sea, es que no sé. Digamos, si te logré entender, si te logré entender, ahí, ahí, SAS permite hacer cosas que son, parecen a lo que tú me estás diciendo, pero CSS purito no me deja hacer nada de ese estilo y me toca repetir todo el nombre del componente varias veces, pero eso no es malo, ¿no? O sea, es legible. Cuando yo empiezo a hacer cosas como hago con SAS, a veces eso se vuelve más difícil de entender, entonces, por ahora somos felices así. Listo, ahora otra vez, alargalo, Eduardo, para que veamos qué pasa, si hay, quash, pero, o sea, pónganse de verdad, en lo que es, ¿no les parece que eso es de verdad impresionante con todo ese poquito de código estamos haciendo un diseño que es responsive y de hecho medianamente fácil. Ahora de nuevo, ¿no? El order menos uno, esa es una opción, la otra opción es ponerle a la derecha y a la izquierda valores más grandes y como les guste matar las públicas. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Igual vuelvo y les digo, ¿no? Y soy enfático en esto. Esto es un layout muy sencillo de hacer en dos dimensiones. Si van a hacer algo más complejo, Flex seguramente no es la mejor respuesta. Para esto, pues funciona bonito y es como más o menos fácil de entender. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Sabemos por qué funcionó? Listo. Listo. Un último ejercicio. ¿Quién quiere ser voluntario para nuestro último ejercicio? ¿Pero no tanto? ¿Pero no tanto? Bueno. Entonces, les voy a contar qué es lo que queremos lograr. Listo. Lo que queremos lograr es este diseño de acá, ligeramente modificado para la conveniencia de la audiencia. Pero si ves, queremos lograr esta, que las cajitas queden unas alineadas arriba y unas alineadas debajo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero entonces, ¿qué hice para conveniencia de la audiencia? Hay unos íconos distintos porque esos íconos están hechos con IconFonts y ya sabemos que IconFonts es una mala práctica. Gracias. Y puse una un colorcito pues para que tengamos como una referencia visual de la cosa. Entonces, ¿qué es lo que hice hasta ahora? Lo que hice hasta ahora es, tengo ese article que ven ahí que tiene una clase de services y como siempre, cada pues el componente de services tiene varias seccioncitas. Cada seccioncita es una imagen y un título y bueno, hay un contenedor alrededor de esas cajitas y pues cada cajita como cada cajita tiene su propio service card. Si sabes que tiene la ayuda de la audiencia. Bueno, entonces, espere, espere, vamos despacio que esto, listo. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta. Ese service content de ahí tiene un alto de 140 pixeles y tiene ese color horrible que encontré por ahí. De nuevo, eso es para que tengamos una ayuda visual de saber que, como que estamos haciendo. Lo de la altura es porque la matemática es más fácil si uno sabe cuánto mide. Listo. Las imágenes de esto son de 32 por 32. Eso también sirve para hacer la matemática. El título tiene 12 pixeles y abajo no tiene ningún margen. Eso no tiene ninguna importancia trascendente. Cada cajita tiene un margen a los lados de 10 y hacia arriba y hacia abajo de 20. Y eso, ahorita miramos qué. Y alinea el texto al centro y esto es súper importante. El tamaño de la cajita es de 10%. 10% de todo el contenedor. ¿No? Obviamente. Listo. Entonces ahora sí volvamos a que comiencen los juegos del hambre. Listo. De entrada otra vez. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que ese diseño se acerque de alguna manera a este diseño? Listo. Entonces. ¿Quién es el contenedor y quiénes son los ítems en ese market? Porque obviamente si yo trato de hacer services flex, flex, ese contenedor tiene un solo hijo y por lo tanto nada va a pasar. ¿Sí, Lidia? ¿Entendiste por qué por qué no es services? Si tú ves en la línea 13 estás definiendo el article que define el componentico. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene ese article? Uno solo que es este section y este section a su vez tiene cinco ejitos que son estas secciones de acá. Si yo hago a este services display flex el único que se va a ver afectado es esta sola sección y como es uno solo pues no va a pasar nada interesante. Si queremos que las seccioncitas se vean en una hilera que es como se asemeja a nuestro diseño necesitamos que sea este el que tenga display flex. Entonces ahora ve al archivo services.css busca services.content que está ahí y ponle display flex a ver si eso hace lo que de verdad queríamos hacer. No, el primer la primera pestaña en el navegador la primera pestaña de hecho si quieres puedes cerrar las otras pestañas. ¿Bien? ¿Se acerca a lo que queremos? ¿Tiene cara? ¿Para allá vamos? ¿Por qué no se ve centrado? O sea, si se acuerdan el otro diseño tenía todos los iconitos hacia el centro. ¿Por qué no se ve centrado? Bien, bien, dale. Pues intentémoslo a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? Ahora ¿Listo? ¿Por qué no se ven tan pegaditos? ¿Alguien sabe por qué no? ¿Quieren inspeccionar el elemento para saber por qué? Exactamente. Ah, ahí es donde no dice eso tiene su razón de ser. Obviamente si le quito la margen todos me quedan pegaditos y ya no se ven tan bonitos entonces hay que ponerle un poquito de margen al asunto pero en términos generales esto es lo que creamos con Justify Center. Ya se ve un poquito más ¿El de qué? Pero es que el problema es que ahí estás jugando con todo el contenido disponible entonces si te acuerdas él trata de como repartir todo el espacio disponible entre todos los ítems entonces te los haría mucho más separados pero puedes jugar un día con eso para ver qué está haciendo pero sí el problema es ese que ahí reparte todo el espacio libre y lo que queríamos realmente era que se acercaran un poquito los cositos ¿Listo? Ya está hecho ¿No? No Falta que queden en sierra Entonces bueno primero que todo acuérdense que cuando hablamos de flex lo más bonito es en vez de usar width usar flex basis eso no va a cambiar mucho pero es como para alinearnos entonces en vez de en la línea 21 en vez de width ponle flex basis listo faltan cuatro líneas de código para hacer lo que queremos de hecho podrían hacer las dos si quisieran hacerlo en nuestra línea listo ¿Qué hace falta para decirle a algunas de esas cajitas váyanse para arriba y a las otras decirles váyanse para abajo y les doy una pista Nicolás les dijo que esa era la tarea entonces ya saben por qué era importante la tarea ¿El qué? ¿El qué? Aline Items Aline Items tiene una cosa y es que o todos se van para arriba o todos se van para abajo entonces ¿Cómo hago para decirle a una individual oiga quiero que usted se vaya para algún lado independientemente de para dónde se están yendo todos listo ok NTH lo que sea eso me ayuda a decirle quiero que los pares hagan algo y los impares hagan algo listo por ahí está por ahí va entonces si quieres listo párate en la línea 23 listo ¿Cómo le digo que quiero seleccionar los service card que sean pares y el público puede ayudar obviamente entonces pon service card porque eso es lo que queremos esos son los elementos que queremos seleccionar listo no pero pegadito todo es un mismo selector listo dos puntos NTH no entonces ahora ¿Cuál de todos? listo end of type pero creo que ahí te va ah bueno sí listo ¿y cómo le digo que sean pares? no los pares los pares son 2N ¿por qué son 2N? porque si yo cojo a N y lo reemplazo por cualquier número que sea natural me va a dar siempre un número que es par entonces 2 por 0 es 0 2 por 1 es 2 2 por 2 es 4 listo entonces se escribe 2N y ahora llavecitas listo ¿alguien se acuerda cuál fue la propiedad que Nicolás les dijo que les quedaba la tarea? align self entonces align items ¿por qué no funciona Harry? porque eso manda todos para un mismo lado pero en este caso no queremos que todos se vean para el mismo lado align items es una manera en que yo le digo a un a un ítem específico cómo quiero que se alinee sin importar del contenedor que haya dicho align self listo entonces pues ¿cómo los mando para arriba? ¿cómo crees tú que los podríamos mandar para arriba? listo entonces ahora vete para allá bueno ya están arriba seguramente listo ahora vete para ahora haz los impares y mándalos para abajo pues haz otra regla para que sea fácil ver lo que estamos haciendo 2n más 1 listo y ahora en vez de flex start ponle sí no pues flex guión end listo ahora sí vean nuestro diseño listo guau yo no uno ve eso la primera vez y dice como no la voy a lograr nunca y resulta ser más fácil de lo que uno pensaba listo ahora pregunta devuelve de un momento al código sube un momento ¿qué pasa si yo borro la línea 2? ¿funciona o no funciona? pues funciona el diseño sigue estando igual o no la línea 2 sí y por qué no o por qué sí ¿no? me he hecho bórrala bórrala y miramos qué pasa listo ¿saben por qué no está funcionando? pues digamos que visualmente lo que veo es que igual o sea probablemente se están alineando arriba y abajo solo que pues no hay el suficiente espacio para que uno visualmente pueda notarlo exactamente entonces obviamente si no le pongo un ancho él nunca va a tener una referencia para saber como que arriba y me sobra un poquito abajo y sí todo es claro porque el height funciona ahora usualmente cuando ustedes tienen componentes el height que ustedes determinen un height específico está bien sí eso es lo que usualmente uno hace los width son usualmente los que son como relativos de alguna manera y el height si ustedes lo necesitan poner de un tamaño fijo pues está bien así que devuélvete otra vez a nuestro hermoso y ponle control z y ahora sí vuélvete y maravíllate es hermoso o no y ahora si quisieran cambiar los que suben y los que bajan es simplemente jugar con la formulita y ser fronten es muy fácil o no ya nos graduamos listo esos eran los ejercicios para hacer entre todos espero que eso les haya ayudado un poco a perderle el miedo a las cosas y cogerle gusto a los ejercicios ahí están los ejercicios para que los hagan obviamente son un poco más demorados que estos que hicimos pero toda la base la tienen ahí en en lo que vimos hoy ¿tienen dudas antes de que de que paremos definitivamente seguros? no estos todo ese archivo que yo les voy a pasar entre las cosas espera que esto se ve terriblemente pequeño y obviamente así no funciona bueno eso que tienes ahí la idea es que repliquen todos esos layouts que ven ahí obviamente pueden escoger no es como el álgebra de Valdor que tienen que hacer todos los la miscelánea el álgebra de Valdor listo de nuevo seguros que no tienen preguntas listo gracias la miscelánea Gracias por ver el video